Hola, Shalom a todos. Hola, Shalom a todos. ¿Cómo estamos? Soy el Pastor Fernando Isaac, líder pastoral de la Iglesia Java Ministerios en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Estamos muy contentos de hacer la décima entrega de nuestras enseñanzas sobre la fe. Qué alegría, qué felicidad trabajar para el Eterno. A nombre de mi familia, a nombre de la congregación a mi cargo, les mandamos un cordial y fuerte saludo. Muchas bendiciones para todos nuestros hermanos que nos siguen. Para todos aquellos hermanos que están pendientes de nuestras transmisiones, de nuestras enseñanzas. Bendiciones a todos ustedes. Saludos a Norteamérica, Centro, Sudamérica y Europa. Les enviamos un fuerte y cordial abrazo a todos. Los invitamos a que vean nuestros otros videos para que puedas entender. Es importante que vayas llevando la secuencia de nuestras enseñanzas. Porque vas a poder entender el universo de la fe. Vas a poder entender muchas cosas que ahorita no entiendes. Tú hazme caso. Yo sé lo que te digo. Tu vida va a empezar a cambiar conforme vayas obteniendo conocimiento y sabiduría. La palabra del Señor dice, por falta de conocimiento, mi pueblo perece. Pero ese no es tu caso. Ese no es tu caso. El Señor nos ha llamado a inundarnos de conocimiento y sabiduría que viene de su trono de gracia. Y eso es lo que estamos haciendo. Transmitiendo para ti toda esta maravilla de sabiduría que será de gran bendición para tu vida. Si te pones a trabajar, no te sirve de nada que conozcas y sepas mucho, pero no hay frutos. La fe es uno de los elementos más importantes, si no es que es el más importante en la vida del creyente para que pueda tener frutos, para que pueda tener sanidad, salvación, libertad, promesas cumplidas por el Señor. Muchas bendiciones, muchos milagros, pero es la fe, es la fe, la fe es la semilla. Por eso tanto énfasis, tanta enseñanza, tanta profundidad para que puedas tener tus galardones. Le damos un fuerte saludo y un fuerte abrazo. Tráete tu cuaderno, tu pluma, tu lápiz, anotas, anotaciones. Es importante. No basta con escuchar, necesitas estudiar, necesitas repasar. Te invitamos a que repases. Los videos los estamos subiendo en nuestra página de Facebook. Ahí están. También tenemos nuestro canal en YouTube. Ahí están los videos también para que tú los puedas subir. Si te es más cómodo en tu computadora portátil, tu computadora de escritorio o en tu tableta. Ahí puedes entrar tranquilamente. Ahí están todos nuestros videos, nuestros posts, publicaciones, nuestras transmisiones en vivo. Ahí están para que te edifiques, para que te construyas, para que empieces a trabajar. Muy bien. Estamos muy gozosos porque, bueno, para su servidor es un gozo y es un privilegio poder servir al Señor de esta manera. Estamos usando las tecnologías, los medios de comunicación para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible. Así que nos vamos a disponer, no sin antes, un rico trago de café. Te invito, tráete tu café. También es muy importante. ¿Verdad, Héctor? Te mandamos un saludo, Héctor. Nos encontramos en un lugar maravilloso. Me gusta mucho este lugar porque me hace pensar y reflexionar en ese verso. Tan hermoso del salmista que dice, cuán grandes son las obras de tus dedos, oh Señor. Y es un lugar precioso donde podemos respirar aire fresco, recibir la bendición del Señor visual, auditiva. Estamos desde los troncones en la falda de la sierra de Ciudad Tamaulipas, México. Continuamos con nuestras enseñanzas de la fe. En esta emisión, el tema décimo sobre la fe lo hemos titulado, hay una medida de fe para cada quien. Estamos con el tema de situaciones que tienes que tomar en cuenta antes de ejercer tu fe. Son cosas que debes de saber, que tienes que conocer para que puedas obtener muy buenos resultados en el uso de tu fe. Mira, el manejo de la fe es una ciencia. Jesús habló mucho sobre la fe. Enseñó bastante sobre la fe. Y detrás de cada enseñanza, detrás de cada vez que Jesús mencionó en Muná, que es en hebreo en Muná, la palabra fe, hay una profundidad que es la que te estamos ofreciendo aquí. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que la fe existe por el oír, como lo vimos en la emisión pasada, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, quiero que tomes en cuenta esto. Que para cada quien hay una medida de fe. Dios es el dador del don de la fe. Él es el dueño de la fe y Él asigna a cada ser humano una medida específica de fe conforme a las situaciones que va a pasar en las distintas etapas de su vida. Y cada situación, cada ataque, cada tentación, cada crecimiento espiritual o cada bendición que Dios tenga en la etapa de la vida del hombre, para obtenerlas, las bendiciones, se requiere fe. Para vencer las adversidades, para vencer las tentaciones, para vencer los ataques del enemigo, se requiere fe también. Por eso el Señor asigna una medida de fe. No hay un solo ser humano que no tenga fe. Recordemos que la fe es una sustancia espiritual que se activa. Pero al ser una sustancia, también, por ser sustancia, tiene una medida. Y la unidad de medida de la fe no es revelada. Pero es Dios quien ve esa medida, en función de cuánto es usada la medida. Y si se requiere más, se agrega la fe necesaria, si la pides. Pero muchas veces, en las enseñanzas de nuestro Maestro Jesucristo, Él habló de que la fe es una semilla. Y que si eres listo y la usas, la siembras en buena tierra, esta semilla dará grandes frutos, crecerá frondoso en fruto, que es precisamente lo que quiere Jesús. Que demos mucho fruto. Acompáñame a Romanos 12.3. Dice así. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, cordura, con inteligencia, con prudencia, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Miren nada más. Romanos 12.6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Qué quiso decir Pablo con esto? Mira, hay dos situaciones. Pablo invita a la persona a que utilice su fe, es decir, que crea y que confíe conforme a la medida, conforme a su propia capacidad de creer y confiar, que seamos prudentes y que no tengamos mayores expectativas de nuestra medida de fe. Es decir, si yo tengo una medida de fe determinada y las cosas que yo espero en el uso de la fe son superiores a la medida que tengo, no voy a obtener el galardón. Porque se necesita más fe. Y tú dirás, pero es que nada es imposible. Bueno, déjame explicarte algo. Si las bendiciones que tú esperas, la magnitud del problema en el que te encuentras, la frecuencia con la que eres tentado, son superiores esos tres aspectos a la medida de fe que tú tienes. E insistes en que con esa fe tú vas a obtener esos resultados, no van a llegar. Porque tienes una sobrevaloración. Es decir, traes algo en tu corazón y en tu mente que se llama optimismo. Un optimismo no bíblico, que es el que te lleva a la frustración porque no llegan tus cosas. Por lo tanto, Pablo nos dice esto. No tengan un más alto concepto de sí mismos, sino que sea esta forma de pensar hacia ti, esa forma de visualizar tus bendiciones, bendiciones, la forma de enfrentar los problemas, la forma de vencer las tentaciones, en función de la medida de fe que tienes. Esto es bien importante entender. Hay muchas cosas que no llegan al hombre por dos situaciones fundamentales. Porque no cree lo suficiente o porque no insiste. Y porque no cree lo suficiente, es necesario para el hombre pedir ayuda. Ahorita te explico cómo. Ahora vamos a la segunda situación. En tu servicio al Señor, que es precisamente en la plegaria, en el rezo, en tus oraciones, en tu alabanza, en el ejercicio de tu propósito, en el estudio de su palabra, en la meditación de su palabra, en la contemplación de su presencia. Es decir, todo lo que haces para desarrollar y robustecer una relación con nuestro Dios, se llama el servicio. En este inter, si tú no tienes cuidado en el uso de tu fe, vas a estar fallando constantemente. Vas a fallar. Porque lo que tú esperas en el ejercicio de tu ministerio, de tu propósito, si es superior a la medida de fe que tienes, vas a meterte en problemas. Déjame te cuento la historia de una persona que conocí tiempo atrás. Esta persona iba a los hospitales a orar por los enfermos, pero llegaba el momento en que, bueno, él iba y oraba, y él esperaba que sanaran, él esperaba que se levantaran como lo hacía Jesús. Tú conoces muchas historias bíblicas al respecto. Al no hacerlo las personas, esta persona se empezó a frustrar y empezó a sentir una carga impresionante, de tal manera que ya no disfrutaba de su llamado. ¿Te suena familiar? No disfrutaba de su llamado. Era una carga. Le pesaba. Y a veces temía. Tenía miedo. Hasta que un día platicamos. Y le dije, es que tienes unas expectativas muy altas en relación a la fe que tienes. ¿Tú quieres llegar a eso? ¿Quieres llegar a sanar a los enfermos? ¿Quieres llegar a levantar muertos? Bueno, necesitas una medida de fe superior a la que tienes. Así como para los problemas. Problemas que son tan difíciles, que la solución está en la mano del Señor. El Señor está esperando que tú uses tu fe, que agotes hasta el último tu fe. Y si no es suficiente, el Señor agrega fe. Entonces, para la obtención de tus milagros, para el ejercicio de tu llamado, para enfrentar las batallas que el enemigo te pone enfrente, para vencer las tentaciones, si estas, ojo, ponme atención, si estas son superiores a la medida de fe que tú tienes, es necesario que pidas mayor fe al dador, al creador de la fe, que es nuestro Padre Celestial. Ese déficit, vamos a llamarlo de fe, es fácilmente arreglado. Solamente tienes que pedir fe para creer. Tienes que pedir fe para confiar. Tienes que pedir fe, tener más fe para entrar a la plegaria. Tienes que pedir más fe para poder conectarte con el Señor a través de tu oración. Que nada te perturbe, que nada te haga dudar, que nada te distraiga. Tienes que pedir más fe para que tus rezos tengan efecto. Tienes que pedir más fe para enfrentar tal batalla, tal situación, tal tentación, y lo vas a lograr. Pero necesitas, si tú sabes que tu fe no es lo suficientemente grande para enfrentar lo que tienes, pide la fe necesaria. Dios te la va a agregar. Los milagros, las bendiciones, los favores y las concesiones, así como la victoria sobre tus batallas y en contra de las tentaciones de Satanás, son frutos. Son frutos producto de tu fe. Si te está afligiendo la derrota, si tienes una privación, si tienes un problema que aflige tu cuerpo, tu salud, que estás en medio de la tribulación y has orado lo suficiente, te has cansado, entonces es tiempo de que le pidas al Señor, agrégame más fe, porque tu Hijo Jesús nos ha mandado a tener mucho fruto y yo quiero tener esos frutos para no ser cortado de tu vida. Hazlo. También es importante entender que a mayor fe mayores son los milagros, mayores son los frutos, pero también son mayores los ataques, son mayores las tentaciones. Ante eso yo te repito, en la medida en que vayas siendo diestro en el uso de tu fe a través de la oración, de la plegaria, del estudio de tu palabra, de la alabanza, de tu comunión con Dios, Dios te fortalece, Dios te esfuerza, Dios te da la convicción necesaria para que venzas con la fe que Él te dio a través de Cristo Jesús. De esta manera tu fe será probada, ya lo hemos visto en los videos anteriores, Dios prueba tu fe y si Él te agrega fe también ese agregado de fe que tú tienes, Dios la va a probar a ver si es cierto, a ver de qué estás hecho. Y así te vas yendo de victoria en victoria, de fruto en fruto y conforme la medida de tu fe también van a ser tus frutos. Acuérdate lo que dijo Jesús, conforme a tu fe te sea hecho. Poca fe, pocos resultados, mucha fe, muchos resultados. es la fe la clave para que tú obtengas tu milagro, tu favor, tu bendición, tu victoria, tu salud, tu libertad, tu salvación, tu respuesta, tu ayuda. Ahora bien, también es importante tomar en cuenta que en tu progreso, en el uso de tu fe, Satanás está muy atento, Satanás te ve, Satanás te observa y él, su papel es robarte la fe, su papel es impedir que tú uses tu fe, su papel es oponerse a que tú uses tu fe, la fe se ejerce en la oración y va a hacer todo lo posible para que tú no ores, para que tú no ejerzas tu fe, para que tú no des tu paso de fe, te va a hacer dudar, pero debes entender algo, Dios te dio paciencia y te dio esperanza, espera, espera y va a llegar, solamente tienes que esperar porque si lo crees, lo esperas, no puede haber una relación en que si tú crees y no esperas, pues no creíste, otra vez, si crees que lo que pediste ya es, lo esperas, pero muchos dicen que creen cuando oran y piden, pero no esperan, por lo tanto, no llega, ¿qué te parece esta perlita de sabiduría? ¡Ojo con eso! Déjame contarte una historia de cómo es Jesús quien te va llevando a través del uso de la fe, porque Él dijo todo lo que pidan en mi nombre, al involucrar el nombre de Jesús, Él se involucra en ese proceso de otorgarte tu milagro, tu favor y tu victoria, te voy a contar una historia que seguramente ya conoces, pero te voy a revelar cómo tu fe es probada, ahí te va, ponme atención, la historia la encontramos en Mateo 15 22-23 y era aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole a Jesús, clamar es gritar, clamar es gritar, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio, pero Jesús no le respondió palabra, entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo despídela, pues da voces tras nosotros, los discípulos eran muy celosos y les molestaba que la gente gritara y clamara, ¿verdad? esto lo encabezaba Pedro, te lo aseguro, Jesús no respondió nada, a esto se le llama la prueba del silencio, tus oraciones cuando tú las eleves al cielo, recuerda, el nombre de Jesús es el que debes de utilizar, es la llave para que se abra el cielo, cuando tus oraciones las elevas al cielo, cuando es elevada tu plegaria al cielo y es sincera y es honesta, es recibida, se te escucha, tu abogado, tu intercesor, Jesucristo, Él te escucha, pero ojo con esto, si tu fe no es suficiente para que Él otorgue lo que tú pides, Él va a guardar silencio y va a hacer que tú crezcas más en la oración, que tú insistas, que tú pidas, que llegue al límite el uso de tu fe mientras tú oras, esto va a hacer que tu fe llegue al tope, al límite y en esa insistencia es Jesús cuando va a voltear a verte, el silencio que tú percibes cuando oras traducido en que pasa el tiempo y no recibes tu bendición, es eso, el Señor quiere que ores más, el Señor quiere que tu fe sea impulsada, el Señor quiere que tu fe crezca para poder otorgarte lo que tú le pides porque lo que tú le pides es superior a la fe que tienes, entonces lo que Dios quiere es que te ejercites en el uso de tu fe para que puedas lograr el galardón o en su defecto Él te agregue más y recibas tu milagro, esa es la primera prueba, después viene la segunda prueba, la prueba de la humillación, ahí te va, Mateo 15, 24, 25, Él respondiendo dijo, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel, entonces ella vino y se postró ante Él diciendo, Señor, socórreme, Jesús le dice, yo no vine a ti, hay que recordar que esta mujer no era judía, esta mujer vivía de emigrante ahí en Israel, ella era fenicia, sirofenicia, ella era pagana, pero ella escuchó que había alguien que podía sanar y va y pide ayuda para su hija que estaba endemoniada, la cultura del pueblo de esta mujer se caracterizó siempre por el uso de la hechicería, la brujería, la magia negra y el ocultismo y por esa situación su hija cayó endemoniada, al escuchar sobre Jesús va y pide ayuda y Jesús le dice, hey, yo no vine a otros pueblos, vine a los hijos de la casa de Israel a nadie más, entonces, pero que hace la mujer, se humilla, se postra, primero fue a buscarlo, así como tú vas y usas su nombre y pides ayuda y no recibes la respuesta y sigues insistiendo, ¿qué es lo que te dice Jesús con esto? Te toca humillarte, es necesario que te humilles, humillarse es neutralizarse, es anularte para que venga a ti la voluntad de Dios en tu vida y se haga, te sujetes a Él, que te hagas gobernar por Él, para eso necesitas humillarte, necesitas un nuevo rey, un nuevo gobernador en tu vida y necesitas soltar todo lo demás que te ha traído calamidad, desgracia, tristezas, frustraciones, si tú haces esto, si te humillas, Él te va a escuchar, te va a poner atención, entonces, tenemos la prueba del silencio, la prueba de la humillación y viene la prueba del desánimo, ahí te va, Mateo 15, 26, 27, respondiendo a Él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, y ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, puede sonar cruel como Jesús se dirige a ella como un perrillo, sin embargo, hay que entender algo, miren, en la cultura hebrea, perrillo y en el lenguaje bíblico, perrillo o perro se refiere a una persona que no cree, por eso se llama la prueba del desánimo, Jesús permitió una frase en la que la mujer percibiría un desánimo en que Jesús no quiere ayudarla, en que Jesús no viene a ayudarla a ella, entonces, pero qué es lo que hace Jesús avienta una prueba para que se desanime, en tu caso puede ser la prolongación del tiempo, en tu caso puede ser que tu problema sea crecente, en tu caso puede ser que venga a ti la desesperanza, la tristeza y la depresión con mayor fuerza o que se sume algo más porque Satanás como te dije no va a dejar que tú tengas frutos tan fácilmente y Jesús va a permitirlo para ver si te desanimas o no y en función de la aprobación de esta prueba viene tu galardón por eso no debes de dejar de insistir si tú insistes Jesús te va a decir esto oh mujer oh varón grande es tu fe es decir tu fe fue lo suficientemente grande tu fe se emparejó con la demanda que se necesita que se necesita desde el cielo para que tú seas galardonado en función de la dimensión del problema oh mujer tú que escuchas tú varón que escuchas insiste persiste persiste Jesús está ahí para ti y cuando Él diga oh mujer oh varón grande es tu fe mira Él te va a decir hágase como tú quieres porque tu fe es suficiente para que se hagan las cosas como tú quieres y su hija fue sanada en aquella hora y tu problema fue resuelto y tu enfermedad se fue y tu desempleo se va y Satanás suelta tus finanzas y el problema legal desaparece tu soledad desaparece el problema con tus hijos se va tan solo tienes que insistir y creer tú no eres un perrillo tú eres un príncipe Jesús te compró debes de tener el fruto debes de vivir en paz y tener mucho fruto de fe déjame darte otra enseñanza relacionada con el uso deficiente de la fe estos son los apóstoles una vez que Jesús termina de enseñar sobre el perdón lo interrumpen y mira lo que dicen los apóstoles esto lo encuentras en Lucas 17 5 6 dijeron los apóstoles al Señor aumentanos la fe entonces el Señor dijo si tuvieran fe como un grano de mostaza esa por más pequeña que sea tu fe podríais decir a este psicómoro desarraigate y plántate en el mar y os obedecería vamos a ver tenemos que entender el contexto Jesús acababa de enseñar sobre perdonar al enemigo para perdonar al enemigo al que te hizo daño también se requiere fe se requiere creer y confiar en que Dios te va a dar justicia ante el que te hizo daño en contra de quien te lastimó Dios te va a hacer justicia tienes que creerlo tienes que tener fe pero que también que te va a cenar entonces Jesús le dice mira si tú tuvieras la fe de un grano pequeñito de mostaza podrías decirle a ese psicómoro que se desarraigara y se aviente al mar déjame revelarte algo porque Jesús utiliza el ejemplo de un psicómoro mira el psicómoro tiene una particularidad es un árbol muy grande y muy frondoso pero el psicómoro sus raíces son muy especiales porque si bien crecen hacia abajo lo que hacen lo que tienden a hacer es cuando se encuentran un objeto bajo tierra lo enredan las raíces lo enredan lo ennudan y la raíz sigue hacia abajo creciendo y hacia los lados esto hace una comparación de lo que sucede en el corazón del hombre lastimado y como el resentimiento se enraiza en el corazón del hombre y ese resentimiento lleva a la persona a la enfermedad a la calamidad a los problemas a una enfermedad mental a que su entorno esté lleno de opresión entras a la casa de una persona oprimida entras al hogar de una persona con resentimientos con enojo vas a sentir una opresión terrible bueno imagínate ese es el exterior de la persona como está su corazón el psicómoro representa los problemas del corazón enraizados eso es lo que representa el mar el agua representa la salvación de ese problema que está en Cristo pero para que eso suceda para que algo tan grande tan terrible tan poderoso como el resentimiento en el corazón de una persona lastimada por otra se vaya se requiere fe creer y confiar que vas a sanar por eso te dice el Señor tú tienes que tener fe para perdonar porque cuando tú perdonas eres sanado eres bendecido y la justicia llega a tu favor pero tienes que tener fe muy pequeña disponerte aunque no puedas porque el perdonar ahí te va otra perla el perdonar no es en el hombre es un don que Dios da la capacidad de perdonar pero está en el hombre querer perdonar entonces si tú quieres perdonar el psicómoro se empieza a ir de tu corazón y de la misma manera así es para todas las áreas de tu vida por eso dice Jesús si tuvieras una fe tan pequeña puedes desarraigar tantos problemas de tu vida dejando entrever que la fe que estamos usando no es lo suficientemente bien utilizada porque la fe por pequeña que sea da buen fruto y fruto grande ¿qué te parece? ¿estás aprendiendo? creo que en este momento es pertinente otro traguito de café que bárbaro que sabroso continuamos bien ya para terminar quiero comentarte esto Dios es el dador de la fe que tienes Cristo es quien consuma esa fe es decir es Cristo quien te hace fructificar pero tú tienes que disponerte a usar tu fe la fe se ejerce en la oración tienes que entrar a oración no tienes la disciplina de la oración no tienes el tiempo para orar no puedes orar yo te voy a decir por qué y te voy a revelar algo si no oras lo suficiente ojo si no oras lo suficiente es porque no crees que a través de la oración se arreglan los problemas punto y ahí es donde estás perdiendo ahí es donde Satanás te está ganando Jesús consuma la fe entra oración entra tu plegaria entra tus rezos pide pide creyendo y confiando da tu paso de fe usa tu fe prudentemente conforme a la medida que te fue dado y si ves que no sucede nada a pesar de que esperas y de que eres paciente a pesar de ese buen estado de ánimo que Dios te da y no pasa nada es tiempo de pedir mayor fe es tiempo de que tu fe pase la prueba del silencio de la humillación pase la prueba del desánimo estoy seguro que este mensaje es de gran bendición para tu vida estoy completamente seguro reflexiona en esto que te estoy enseñando reflexiona en esto que el Señor quiere que aprendas ¿quieres ese milagro? ¿quieres esa bendición? ¿quieres esa respuesta? ¿quieres ese favor? ¿quieres esa concesión? cree confía espera sé paciente y observa el fruto de tu fe si te hace falta más fe pídela 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 revisa nuestros videos repásalos repasa tus apuntes disciplínate en el estudio disciplínate en esto tu fe aumenta cada vez que tú escuchas palabra palabra verdadera palabra que llega a tu corazón comparte estos videos hay tanta oscuridad hay tanto error enseñado hay tanta cautividad en la mente en la mente de las personas repita estos videos velos velos compártelos pégalos en tu muro lleva a este conocimiento a otras personas que lo necesitan tú eres privilegiado tú lo estás oyendo compártelo es de gran bendición para tu vida y para todos aquellos a los cuales están expuestos a esto visita nuestra página de Facebook visita nuestro canal en YouTube ahí encontrarás los videos escríbenos en nuestro correo electrónico H A V A ministerios java ministerios arroba gmail punto cop escríbenos estamos para servirte visítanos estamos para servirte enviamos un saludo a todos desde Ciudad Victoria Tamaulipas México desde los troncones que Dios me los bendiga que Dios me los prospere que Dios me los proteja y ánimo que nuestro Mesías venció y nosotros en él vamos a fructificar vamos a entrar en oración hasta la próxima emisión Shalom 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 Shalom